Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Aquí Daniel García Calvo, un vídeo más. Bienvenidos al proyecto Despierta 2030, ya sabéis que de lo que se trata es de despertar conciencias, despertar conciencias a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel mental, ¿vale? En todos los sentidos. De hecho, ya sabéis, muchos que me seguís, pues que a veces hablo de actualidad, a veces de todo lo que está pasando, a veces hablo de desarrollo personal, a veces hablo de metafísica. Y hoy precisamente quiero hablar de metafísica porque he aprendido hoy una lección, fijaos, ¿no? Siempre hay... Todos los días se aprenden cosas. Y hoy estaba leyendo un libro súper interesante de metafísica y he aprendido una lección, insisto, que creo que es de vital importancia porque creo que se ha estado utilizando mal por generaciones, generaciones, y la gente no tiene conciencia de esto, ¿no? Y estoy hablando de bendecir, de las bendiciones, ¿no? De cuando bendecimos algo o cuando bendecimos a alguien. Sobre todo aquí en España no hay tanta cultura de bendecir, pero sí que en países latinoamericanos, por ejemplo, pues hay mucha más tendencia a dar las bendiciones, ¿no? Recuerdo Dora, no sé si me estará viendo, Dora, que es venezolana, que siempre me daba bendiciones, ¿no? Dices que ahí en mi país siempre vas a la gente mayor a que te dé la bendición, ¿no? Las bendiciones. Y hoy estaba leyendo sobre metafísica súper importante, ¿vale? Metafísica enfocado en la espiritualidad. Y había un apartado donde ponía, que también lo dice en la Biblia, orad, orad, rezar, ¿vale? Orad, oraciones, orad, sin cesar. Orad sin cesar. O sea, quiere decir que estemos todo el día orando, ¿no? Y precisamente la reflexión es que no significa que estemos todo el día de rodillas rezando. No tiene nada que ver con eso, ¿vale? Orar significa estar en un estado mental positivo. Es decir, levantarte y dar gracias. Pasa cualquier cosa y siempre ver el lado positivo, siempre sonreír, siempre con la amabilidad, siempre... Eso es estar siempre en un estado mental positivo, significa es eso, ¿no? Estar... Orar sin cesar. Porque aquello en lo que te enfocas crece, se expande. Si tú estás todo el día orando en negativo, quejándote, lamentándote, en esa energía negativa, pues vas a manifestar más de eso. Orar sin cesar significa mantener tu mente en estado positivo, no estar rezando todo el día, sino mantener tu mente siempre en el estado positivo, ¿no? Entonces dice que, pues por ejemplo, una de las maneras de orar es saludar a la gente. Porque cuando estás saludando es salud-dar, dar salud. A día de hoy, culturalmente, esto se ha ido de madre, ¿no? Se ha cambiado un poco el significado y simplemente saludar es por cordialidad, por educación, pues hola, ¿no? Saludas. Pero en verdad, el saludo no es el hola por cordialidad, sino es la intención que tú le pones a ese saludo, ¿no? Que realmente tiene que ser una intención de bendecir a esa persona, de dar salud. Salud-dar. Salud-dar, ¿no? Y esto significa que una simple sonrisa y una intención de bendición hacia esa persona, aunque ella lo ignore, aunque ella no sea consciente de que tú tienes esa actitud mental, esa frecuencia de vibración, de bendición hacia esa persona cuando le das el saludo, aunque tú no lo sepas, le estás mandando esa energía en el campo cuántico a esa persona y a todo el mundo que está a tu alrededor, ¿vale? Pero mucha atención, que aquí está la lección más importante de hoy. Bendecir sólo lo extraordinario. Porque cuando tú bendices algo, estás diciéndole al campo cuántico, a la vida, al universo, que te dé más de eso en tu vida. Por eso en este escrito que he leído ponía que no bendigas a la gente vulgar, a la gente que no da el máximo de sí, a la gente que no está vibrando en su propósito, a la gente que no podemos, al vulgo, a lo vulgar, a la gente común, darle esa bendición. Porque entonces le estás diciendo al universo que multiplique eso. Que en el mundo estamos bendiciendo a la gente mediocre, ¿no? En ese sentido. Y estamos diciendo que venga más de eso en el mundo. Y eso es un error. Lo que hay que hacer es bendecir lo extraordinario. O la gente extraordinaria que se cruce en tu vida. Y eso va a hacer que en el mundo haya más de esa gente, o por lo menos en tu mundo, llegue más de ese tipo de gente. Por eso tenemos que bendecir siempre cuando vemos a alguien que le va extraordinario, que tiene mucho dinero, que es muy feliz, a alguien que es súper amable, a alguien que te da, pues eso, ¿no? Ganas de bendecir. Eres una bendición. Pero no bendecir al vulgo, a lo común. Porque entonces estamos manifestando más de eso. Estamos ayudando a que el mundo sea algo vulgar o mediocre. Y no puede ser. No sé si me estoy explicando, ¿eh? Esto no me lo invento yo. Esto son leyes metafísicas. Además, tiene todo el sengido y la lógica abrumadora del mundo. Entonces, tenemos que empezar a orar sin cesar. Mantener nuestra mente siempre en un estado de vibración alta. No hay que hablar. Todo el mundo sabemos lo que es un estado de vibración mental alta, elevada. Tenemos que empezar a saludar con esa intención de bendición. Pero siempre y cuando sea gente extraordinaria. Y tenemos que dejar de bendecir, de abaratar la palabra bendición, de menospreciar la palabra bendición, bendiciendo cualquier cosa común, vulgar o incluso mediocre. Porque estamos haciendo un flaco favor al mundo bendiciendo ese tipo de cosas. Solo tenemos que bendecir, mantener nuestro estado mental positivo, bendecirnos a nosotros mismos y bendecir a cualquier circunstancia o persona que sea increíble, que sea maravillosa por lo que sea, ¿no? Pues bendigo esto. Bendigo esta persona, bendigo esta casa, bendigo esta vista, bendigo esta situación, bendigo esta circunstancia. Bendiciones. Bendiciones. Y estamos, de esta manera, orando sin cesar. Espero que te haya gustado la lección de hoy. Nos vemos en siguientes vídeos. Y ahora, si te gusta, comparte, comenta, dale al like. Y nos vemos muy pronto. ¡Feliz vida!